Con la participación de la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, más de un centenar de mujeres, asistieron a la conferencia magistral Es Tiempo de Mujeres. Candidatas a cargos de elección popular estuvieron presentes, en la cual la candidata Milena Quiroga Romero a la Alcaldía de La Paz, por la coalición Juntos Haremos Historia, en su intervención destacó que en su gestión municipal quedó demostrado que con el uso eficiente de recursos se demostró que sí se puede avanzar en el municipio de La Paz. Al inicio había una plática muy recurrente, cuando recién empezaron a sacar que Claudia Sheinbaum y que una mujer podía ser presidenta de México, y había muchos comentarios que decían ¿Será que México está preparado para tener una mujer? Pero todavía se animaban a preguntarlo. Bueno, ahorita ya no, no, ahorita los hombres ya están, es tiempo de mujeres, y sin mujeres no hay transformación, y nos tienen aquí. Y el hecho de que un hombre lo diga, pues imagínense lo que hemos avanzado. Y todavía hay quienes tienen dudas de que si las mujeres podemos gobernar. Les voy a compartir unos puntos, solamente algunos puntitos de aquí en La Paz, para que ustedes saquen sus conclusiones. En La Paz, el tema, el agua. Un cuete. En dos años, logramos revertir lo que normalmente venía sucediendo. Siempre era más gente, menos agua. Porque el agua que teníamos era para todos ellos. Y de repente ya no éramos este grupo, éramos el doble, pero el agua era la misma. Tatiana Cloutier, coordinadora de Voceros en el País, de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no cabe la menor duda de que es tiempo de mujeres. No me cabe la menor duda de que es tiempo de mujeres, y cuando Milena me invitó a venir a platicar con ustedes, y sobre todo, apoyar el esfuerzo de reelección de ella, imposible decir no. Y permítanme decirles por qué es imposible decir no. Me tocó conocer a Milena. Primero que nada, me tocó desde Nuevo León trabajar para el tema de la reelección legislativa y de alcaldes. He oído ahí que Claudia nos dice, que quiere ver si la reelección se elimina o no, y es un tema que vamos a discutir. Sin embargo, me parece que la parte de los alcaldes se vuelve un tema fundamental. Cuando un alcalde o una alcaldesa es buena, tres años es muy poco para consolidar su trabajo. Quiroga Romero reiteró que posicionarán a La Paz entre las tres ciudades más seguras de todo el país, contando con un transporte público digno, mejores vialidades, reforzando la APLA Paz, entre otras acciones. La Paz